Invitados y bueno, uno de ellos estuvo ayer celebrando un aniversario muy importante y fue el Día del Cantinero Cubano. Vamos a dar un aplauso a Marco Jórez Rosario, quien es el presidente de los cantineros en grama y vicepresidente de la culinaria en la provincia, pero también ese aplauso es para todos los trabajadores de Copestel que mañana estarán arribando a sus 33 cumpleaños. Así que usted también recibe el agasado de nuestro equipo y de nuestro pueblo. Quisiera entonces, con el permiso de la dama, porque con Maricé, perdón, vamos a decir los nombres, Maciel García, ella es la especialista general de la filial de Copestel en grama. Nos queda muy poco tiempo y quiero reconocer rápidamente con Jorge lo que aconteció en la jornada anterior. Sí, como no, saludos como siempre a ti, al colectivo y a toda la audiencia. Ayer fue un día muy especial porque tuvimos fiestas todos los cantineros cubanos. Un día memorable, toda vez que se reconoce la labor cotidiana, negada, profesional, que realizamos en función de brindar a nuestros clientes toda la satisfacción, todo el bienestar, en nuestras instalaciones, en muchos lugares, en condiciones adversas, pero se pone siempre la profesionalidad, el conocimiento, el amor por la profesión. En un segmento cada día se dinamiza más en un momento en que la asociación está celebrando, justamente este año, 100 años de fundada, como hemos dicho, somos la asociación de cantinas más viejas del mundo, que hay todo un grupo de actividades y esta de ayer vino a ser un momento clímax, no hemos terminado todavía el año. Y seguimos de fiesta hasta diciembre porque la cantina cubanos, cantina cubanos, tenemos un precepto que es el siguiente, fraternidad y progreso. Qué bien. Bueno, pues entonces esperamos que la hayan pasado muy bien. Sí, como nos. Y el próximo año pues esperamos que podamos, aunque usted trae algo preparado o... No, lo dejamos para la semana que viene porque hay actividades de cantina, la semana que viene cuando parte el programa de la fiesta de la cubanía, no vamos a adelantar nada porque son cosas, como sabes, de últimos minutos, para sorprender a toda la audiencia. Está bien. Bueno, muchas gracias entonces Jorge. Voy con Alain Maciel, mi tocalla, como siempre nos decimos cuando nos vemos en la calle. Estamos hablando de Copestel, lo que ha estado realizando, porque mañana están de aniversario, pero hay que recordar que tenemos un concurso, cuáles son los tres colores corporativos... Bueno, dije ya un dato, los tres colores corporativos de Copestel, aunque la respuesta tienen que haberla enviado. Álvaro, tenemos respuestas de los televidentes. Bueno, ahora las van a traer para acá, mientras tanto converso con Maciel de lo que han estado preparando para esta celebración. Agradecemos al programa Frecuencia 12 la oportunidad de divulgar que hemos estado inmersos en varias actividades, celebrando el 33 cumpleaños de la creación de la Corporación Copestel S.A. En estos días, en estas jornadas, nos hemos visto involucrados en diversas acciones, tanto de limpieza y envejecimiento, tanto de vinculación de los trabajadores a la producción y al deporte, con un encuentro deportivo que se realizó hace unos días para celebrar también el cumpleaños. Hicimos posible de que los trabajadores que cumplen este año 20 y 25 años sean agasajados mañana en el acto provincial de la celebración del 33 aniversario de Copestel. ¿Dónde se va a realizar el acto? Mañana lo haremos el acto en la casa de fiesta, específicamente en mi tumba lo tenemos reservado para hacer allí el acto provincial. Bueno, para ser bien rápido, quiero que nos hables del regalo que aquí lo tengo, que lo doy. Oh, sí, excelente. Porque ya tenemos las respuestas aquí, tenemos las respuestas aquí. Este regalo es uno de los productos que comercializamos en Copestel. Allí en el salón de venta tenemos a la venta este radio que es multipropósito. Este radio tiene varias aplicaciones. Se puede usar como linterna, se puede usar como emisor de señales y en algunas ocasiones puede servir de alarma. Este radiacito tiene aplicaciones como puede cargar un celular, también se toman las emisoras de AM, de FM. Y onda corta también. Y onda corta también, exacto. Y se puede cargar... Recargable por varias vías. Recargable por varias vías. Tanto por la vía solar, con este pequeño panel solar, como conectándolo a la corriente, como utilizando este dinamo. ¡Qué bien, oiga! Con un dinamo se puede también, en caso de que no haya energía eléctrica, también se puede cargar. Y conectarle una memoria para escuchar música. Que también es parte del regalo. Es parte del regalo. Bueno, ahora sí, vamos entonces a decir la respuesta, porque ya tengo los nombres aquí y tengo las personas que participan y que Jorge, que lo tengo más cerca, va a encargarse de seleccionarlo de modo aleatorio, como siempre lo hacemos, y transparente. Vamos a decir entonces cuáles son los colores corporativos de Copextel para que luego Jorge diga quién se gana este regalo especial. Sí. De soluciones enteras. Los colores que identifican a la corporación Copextel S.A. son el rojo, el negro y el gris. Oye, yo creo que ando medio corporativo. Casi, casi corporativo. El rojo, negro y el gris. Y el gris, y el gris. Vamos a ver entonces, cierro los ojos más, pero introduzco su mano ahí. Vamos a ver quién será el feliz ganador. A ver, coja el que usted, su mano haya seleccionado. ¿Usted anda sin espejo o no puede leer el nombre? Vamos a ver. Vamos a ver a la imagen lo vea. Ahí dice que fue Jorge Luis Espinosa Valdés. Respondió correctamente. Un aplauso para Luis Espinosa Valdés, que es uno de Radio Bordesia Copextel, que mañana estarán cumpliendo aniversario, 33 años con soluciones integrales. Vamos a repetirlo, por favor, para que... El nombre del ganador. Sí. Jorge Luis Espinosa Valdés. Jorge Luis Espinosa Valdés. Puede pasar ahora mismo por el Telecentro Provincial a recibir el mensaje. El regalo cortesía a Copextel. Gracias, Jorge. Gracias también a la Imaciel. Felicidades a Copextel en su día mañana. Me despido felicitando en la calle 46 del reparto Cío Redondo a la pequeña Diana Rosa Pérez Salazar, que hoy está cumpliendo 5 años de parte de toda la familia que le quiere mucho y de todos los vecinos. Vamos entonces a invitarla a que nos sintonice nuevamente el jueves a la misma hora en el que sigue siendo el programa de la familia Arama. Bueno, el jueves no, el viernes, porque el jueves es 10 de octubre y no estaremos transmitiendo. Así que el viernes la esperamos. Muy buenas tardes.